con una matrícula actual de 89 niños que concurren a sala de 2, a primera, segunda y tercera sección. Su actual directora es la señora Daniela Carvajo, su equipo docente auxiliar está integrado por 10 personas que a diario abren las puertas del establecimiento con el firme propósito de ofrecerles un espacio donde comparten aprendizaje y disfrutan de infancia plena. Con la escuela primaria 16, Isaac Fernández Blanco, escolta Vida Müller, la segunda escolta Donatella Díaz Palacese, la bandera bonaerense, la banderada es Bárbara Sosa, las escoltas Constanza Díaz, que fue creado en el año 2007 y comparte edificios desde ese entonces con la escuela primaria 26 de paraje Campo Blanco. El estandarte es portado por la alumna Ámbar Sosa Cruz. En la escuela primaria 26, Martín Rodríguez, que abrió sus puertas en abril de 1949 en el paraje colonial Campo Blanco de la localidad de Arroyo Dulce. La escuela primaria número 31, Silberio Fernández Vascos, la bandera nacional la aporta Benjamín Sosa, el primer escolta Pedro Müller, el segundo escolta Ana Taraborelli. La escuela secundaria número 7, que se fundó el primero de marzo del 2014, el presidente director Cecilia Llanos, 30 docentes son, portan la bandera nacional Abril Estaco, en los escoltas, primer escolta Ezequiel Ramírez, segundo escolta Magdalena Wasidemovich. A ellos le sigue el centro permanente hogar agrícola Padre Osvaldo, que se fundó el 15 de abril del año 2002, su directora es Rosa Estoco, lo integran 47 alumnas, 6 profesoras, una auxiliar. La institución está destinada a capacitar mujeres de distintas edades para que puedan desarrollar su talento, habilidad y destreza que les permita integrarse en el contexto social y laboral. Ahora se viene el centro de jubilados y pensionados, que fue fundado el 15 del 7 del año 1988. Su presidente es Marcelo Forti, abanderado Rafael Pacheco, escolta Laura Colonese y Omar Pichini. Por la sonrisa de un niño, grupo de personas, formado en el año 1986, que se juntaron con el propósito de hacer felices a los niños. En el año 2004 nos invitaron a participar y somos 16 personas. Sigue la cooperativa escolar Almafuerte Limitada, su profesor acompañante Silvina Coralini, el abanderado, su presidente Tomás Müller, escolta, pero necatroncoso Tiago Stocle. Acompañan también sus asociados. Sigue los peregrinos Los Pies de María, fundada el 8 de mayo del 2015. Peregrina de Arroyo Dulce a Luján, su presidente es Cristian Roséi, su abanderada Karina Amado. Continuamos con el Club Círculo Amigos Unidos, que se fundó el 4 de marzo de 1940. Su presidente es Víctor Hugo Pachi, el secretario Juan José Barciano. Integran la institución un total de casi 500 socios, entre niños, adolescentes y adultos, que desarrollan actividades que el club les ofrece. Y en la escuela de danza es nuestra señora Gaucha del Mate, que pertenece a la Casa de la Cultura de Salto y representa el Club Círculo Amigos Unidos de la localidad de Arroyo Dulce, sede en donde actualmente se dictan clases a 15 alumnos. Su director y profesor a cargo desde hace más de 16 años, el señor Win Maracosta, quien además lleva adelante el taller de tango para adultos en la Casa de la Cultura de la localidad de Salto. Ahí le sigue el taller de canto, guitarra, bombo y coro de Arroyo Dulce. La profesora es Micaela Cepeda. Los días y horarios de clases son los miércoles. Guitarra, canto y coro. Mirá que hermosos. Fuerte el aplauso para todos. Un aplauso fuerte para los bomberos de la localidad de Arroyo Dulce. Buenas tardes. Feliz día, querida comunidad de Arroyo Dulce. La verdad que un año más de Cristo Rey. Hermoso, un día de calor, un día hermoso. Y sin lugar a dudas, este trabajo, con mención especial a los rebeldes, a los bomberos y a cada una de las instituciones que pide un fuerte aplauso porque la municipalidad, la delegación y las instituciones, de la única forma que anden bien, que hagan que sea un pueblo pujante, que se puedan hacer estas cosas, que no son más ni menos que un punto de partida para, en nuestro caso, que renovamos la gestión para seguir trabajando cuatro años más, que es lo que necesitamos como Arroyo Dulce, como Salto, como provincia y como nación, más allá de los signos políticos, más allá de los pensamientos, terminar con el Boca River y poder trabajar todos juntos. Y festejo esto y que sea un nuevo punto de partida para mirarnos a la cara y poder sacar este país adelante, que es con cada institución, que es con cada emprendedor, hay más de 80 emprendedores, y es con la municipalidad, trabajando con los privados y cada una de las instituciones. Así que, no mucho más que eso, contento de estar acá, agradecerles a cada uno de los que hizo posible estos y desearles una buena tarde. Feliz día, Comunidad Arroyo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que disfruten esta hermosa tarde que está haciendo. Quiero agradecer, un par de agradecimientos. Primero quiero agradecer a los chicos que estuvieron, a mis amigos que estuvieron hace dos años atrás organizando esta fiesta. Hace un mes atrás nos veníamos complicados ese grupo con temas personales y de tiempo y recibí un mensaje de Tachu que... muy predispuestos. La verdad que... Muchas gracias. Bueno, muy contento. Uno, en la intimidad, la amistad con Camilo, a veces hablamos de sueños, no solo de trabajo, hablamos de algunos sueños y tiene el sueño de ver las instituciones unidas y este es un hermoso día para verlos a todos juntos para que disfruten este día, el día de nuestro, de nuestros patronos, Cristo Rey. Así que... que tengan una linda fiesta, gracias a todos los estados, a los bomberos y gracias a todos. A disfrutar el día. Gracias.